Música España es un país muy diverso, en el que hay poblaciones muy grandes y hay poblaciones muy pequeñas. Y para ello tenemos que buscar la forma, a través de las infraestructuras de transporte, que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. El ferrocarril es una forma, pero la carretera también es una forma. Tenemos que conseguir que todos los ciudadanos estén bien conectados, pero además con carreteras que estén en condiciones óptimas. Las carreteras tienen un déficit de mantenimiento de los últimos años, de lo que nos ha invertido, y tenemos que buscar la forma de cómo se garantiza ese mantenimiento, pero aparte cómo garantizamos que existe la red necesaria para que los ciudadanos puedan moverse independientemente de donde residan. Está claro que durante todos estos años el Partido Popular ha demostrado estar convencido firmemente del gran trabajo en la creación, en la construcción de nuevas infraestructuras. No solamente en la construcción de nuevas infraestructuras, sino en el mantenimiento y en la conservación de las ya antiguas. Creo que debemos empezar a consolidar esa conservación y ese mantenimiento de lo construido. Somos el primer país europeo en cuanto a kilómetros de carreteras y autovías, y por tanto debemos mantener ese patrimonio viario. Pero condición sine qua non a ese patrimonio viario debe ir en la sostenibilidad y sobre todo la seguridad vial. Por tanto el Partido Popular debe y va a apostar firmemente por esa seguridad vial. Para Ciudadanos la medida estrella es el pacto por los transportes y la movilidad sostenible. Pensamos que existe un va y ven en las diferentes legislaturas, en las cuales dependiendo del color político del gobierno, se decide invertir en unas cosas o en otras y muchas de ellas a veces no son las mejores para los ciudadanos. Entonces con ese pacto conseguiríamos llegar a un acuerdo, un consenso con todas las fuerzas políticas, con los agentes sociales, con la ciudadanía en general, para conseguir que se despolitice, lo ponemos entre comillas, o que el decisor no tenga mucho margen para poder decidir sin tener datos. Diría en primer lugar que llevamos un planteamiento general sobre la transición energética que tiene que vivir el país en los próximos años, decenios, y que de alguna forma todo nuestro programa está orientado a eso. También las cuestiones de movilidad que hablaremos ahora. Entonces por un lado insertar esas necesidades para afrontar esa transición en el marco de todo lo que tiene que ver con movilidad y demás. En los últimos presupuestos que presentó el Partido Socialista se pasó de 700 millones a 1.000 millones de euros en cuanto a conservación de carreteras. No es simplemente que sea un compromiso, sino que es un compromiso que hicimos con los presupuestos generales del Estado que presentamos y que determinados grupos parlamentarios decidieron no apoyar. Entonces, no simplemente como se hace en campaña electoral que los políticos nos comprometemos a muchas cosas, sino que ya lo hemos hecho en los presupuestos que presentamos y lo volveremos a hacer. A día de hoy se calcula que el 1% de lo que se está manteniendo, de lo que es el potencial de carreteras, se dedica a ese mantenimiento. Estamos hablando de esos casi 1.000 millones de euros que están presupuestados en último ejercicio del 2018. La asociación de carreteras vincula a un 2%, es decir, a duplicar lo que en la actualidad se está gastando, se está invirtiendo en el mantenimiento de carreteras. Por supuesto que debemos ir analizando, pero no solamente aumentar al 2%, sino llegar a un punto de partida, al punto cero, para poder llegar a ese 2%, porque está lloviendo sobre mojado. Y eso significa en muchas ocasiones que para llegar a ese punto cero tendríamos que eliminar ya los atrasos, creo que con esta palabra, con este concepto se entenderá, para poder partir a ese 2% que es lo que se exige desde la asociación. De las medidas, y dando continuidad un poco a la anterior propuesta, de las medidas que se proponen, la verdad es que todas o casi todas se asumirían, porque entran dentro de lo lógico, porque los que sabéis de esto sois vosotros, entonces siguiendo o dando continuidad al pacto por las infraestructuras, los transportes y la movilidad sostenible, pensamos que es necesario hacer un debate de la financiación de las carreteras para que no existan problemas a la hora de financiarlo. Y luego, por otro lado, dentro de ese pacto habría un plan, como consecuencia del pacto surgiría un plan, y en ese plan, por supuesto, se tendría en cuenta el mantenimiento de las carreteras. Como punto del programa puntual, digamos, o elemento así central, yo hablaría de la euroviñeta, es decir, de aquella iniciativa que estamos tratando de promover, según la cual aplicaríamos para las vías de alta capacidad el principio de quien contamina paga, es decir, quitaríamos los peajes, tal y como están entendidos actualmente, para, digamos, a través de este mecanismo, que es la euroviñeta, hacer que aquellos que utilizan más y que contaminan más, pues paguen más. Ese sería, digamos, uno de los planteamientos estrella para lo que tiene que ver con carreteras. Los niveles de seguridad y de mantenimiento tienen que ser los que son, es decir, en eso no es negociable a la baja ningún tipo de medida de seguridad y, por lo tanto, tenemos que asegurar también de que hay una financiación correcta de esas carreteras. Sabéis que en los últimos años, precisamente, uno de los déficits grandes que hemos tenido, precisamente, ha sido la falta de recursos que se han destinado al mantenimiento de vías. ¡Gracias!